Dímelo bellaco Y esto es para todos los que soñamos despiertos Con el compa Elías Aspú Compa Carlos Pierro Y que suene corrido tumbado Aquí estoy Digan lo que digan, pa' delante voy Aunque hay envidias no me detengo Está bien claro lo que quiero Le batallo duro sin miedo De poquito a poco se llega Cada intento siempre va a contar Toco puertas me dicen que no Pero no me bajo no señor No, 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 no Fierro, fierro, fierro El hambre que traigo es de jumpar Que sueño despierto Dicen por qué importa lo que digan Con las metas bien arriba Siempre me enseñaron que todo se puede Si tú lo crees Cuando se comienza que nadie te pela Todo desesperes Yo sé lo que quiero Por eso me entrego Y sé que se puede, se puede El seguro de lo que quiero Lo que sé Que seguiré Lo alcanzaré Sé que hay mucho camino que recorrer Suena lo bellaco Yo sé lo que la calle fue Mi aprendizaje Y tuve que chingarle Y nadie va a contarme Sé lo que es el hambre Particé la madre Pa' apenas Fumando los comentarios Todos los dejo ignorados Pa' la gente Soy el bajo Pero nunca fracasado Y que afilen lengua En los que me critican Porque apenas Voy comenzando Yo miro lo mío Lo que me interesa Lo demás no cuenta Es que le claro Se que les molesta Cuando yo avanzo Pero no es mi culpa Que se hayan quedado Aquí no se prosume Aquí se demuestra el talento Dame un papel y lápiz Y te hago un argumento La historia de tu vida La resumo en un cuento Cha-cha El nombre que traigo Es de triunfar Que sueño despierto Dice por Que le importa lo que digan Con las metas bien arriba Siempre me enseñaron Que todo se puede Si tú lo crees Bueno se comienza Que nadie te pela No tú desesperes Yo sé lo que quiero Por eso me entrego Y sé que se puede Se puede El seguro de lo que quiero Lo que sé Que seguiré Lo alcanzaré Sé que hay mucho camino Que recorrer No tú desesperes Nooté 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 Gracias.